La médica internista María Huercio desmiente que la variante brasileña esté controlada en el país, como aseguró el mandatario Nicolás Maduro este domingo, y afirma que el número de decesos por COVID y que va en ascenso lo confirma. Quedaría por saber aquellos pacientes que no dio tiempo de hacerle la PCR. Entonces, hablar de que la variante brasileña está controlada en el país no es una realidad y no es viable. Faltarán algunas semanas para que esto pueda ser controlado debido a la replicación que tiene el virus en la población y el periodo de incubación del mismo. Aunque la médica no concuerda con la decisión del régimen de flexibilizar la cuarentena en medio de un repunte de contagios, asegura estar consciente de que miles de venezolanos viven del día a día y les urge salir a trabajar. A ellos les pide extremar todas las medidas de bioseguridad. La recomendación debe ser el uso de doble mascarilla y mantener el distanciamiento social y el lavado de las manos, por supuesto. Pero sobre todo la mascarilla, no tocar la mascarilla, usarla en buena posición, que es decir, tapando la nariz y la boca. Guercio, como otros miembros del personal sanitario, insiste en que para disminuir la incidencia del virus, es necesario que el régimen madurista garantice vacunas para toda la población sin discriminación.